Hoy tenemos buenas noticias. Santa Claus se acerca a la ciudad y no tenemos miedo a perderle. Comenzamos. Muy buenos días desde Madrid. Primero, los inversores tienen miedo. Incluso el indicador de codicia y miedo de la CNN marca un miedo extremo. Segundo lugar, el índice de vis de volatilidad se ha girado a la baja. Ayer comenzaron a aparecer los primeros vendedores de volatilidad, tal y como pueden ver en el gráfico, les queda recorrido a la baja. Tercer punto, esa recta directriz alcista del SP500 que dibujamos por los mínimos de octubre y diciembre ha funcionado. Efectivamente, me refiero al soporte de la zona de los 4.520. Y finalmente, el gráfico del Russell 2000, el soporte de la zona 2.125-2.100 también ha funcionado. Por lo tanto, Santa Claus está acercando a la ciudad y resulta muy probable que tengamos el rally de Navidad a partir del 26 de diciembre. Ahora bien, vayamos a nuestro gráfico intradiario. Tal y como pueden ver en el gráfico del SP500, vieron ustedes ayer cómo el 4.520 funcionó, pero el SP500 no subía con fuerza, a pesar de que estaba respetando el soporte de la zona 4.520. Ha sido durante la sesión asiática cuando se ha dirigido a la zona de los 4.600 y está ahora tonteando con la resistencia. Lo ideal sería que superase esa resistencia, que superase el 4.600, 4.605, 4.610, porque ahí, en ese caso concreto, ya nos confirmaría la formación de un suelo. Ahora bien, para que confiemos en esta predisposición alcista a muy corto plazo, ya el SP500 tiene que mantenerse por encima de los 4.565. Mientras se mantenga por encima de los 4.565, vamos a considerar como escenario más probable que va a intentar superar el 4.600, 4.610. ¿De acuerdo? ¿Y hasta dónde puede subir? Pues hombre, yo creo que en principio 4.640, 4.695. Adiós, hasta luego y que pase un buen día. Y yo creo que como nos hemos portado bien, Papá Noel nos va a traer el regalo. Adiós, hasta luego y que pase un buen día.